Ya. Cuando vaya a decir cosas que no debo, para las no, mentira. Listo. Me haces ceñita y yo la paro. Listo. Sí. A ver, ¿qué hago? Cuando me levanto en la semana, por lo general, yo me levanto temprano. Antes de la pandemia sí me levantaba como a las cinco, pero en la pandemia ahora duermo un poquito más. Entonces me suelo levantar a las cinco y media o a las seis, dependiendo si tengo clases en la mañana, que estoy teniendo clases de inglés. ¿Qué es lo primero que pienso cuando me levanto? Ando metida en cosas de ejercicios de Hoponopono y gratitud. Entonces lo primero que hago es entrarme a ver contenidos de eso. Y a veces medito, a veces no, pero por lo general siempre me lleno de leer cosas muy positivas. Y los últimos dos meses he tratado de hacer casi tres días por semana ejercicio. Sí, he tenido resultados. ¿Qué más hago en la mañana? Una pregunta, Edna. Sí, cuando tú dices, bueno, estoy así como en una actitud de meditar y te gustaría, por ejemplo, bueno, abres tus ojos y te levantas en la mañana y dices, ¿te gustaría de pronto empezar a sentir una alfombrita suave, mullidita, que te llame a sentarte en ella y hacer tus ejercicios de meditación? Sí, porque tengo como una cosa que le gusta aruñar a mi gato, que es como de, no sé, como de cauchito, que no es tan así como que acogedor. Creo que más le gusta a mi gato, de hecho, porque le hace así. Ok, ¿te gustaría conectarte, por ejemplo, con algo natural, algo, por ejemplo, como seda, con varias texturas? Sí me gustaría. A veces, como tengo el horario apretado, o sea, sí he tratado de dormir un poco más, porque antes dormía menos, entonces como que me levanto así como que con el tiempo justo. Y a las ocho, mi hija ya entra a clases, entonces hago lo de la meditación a veces de quince, cinco minutos y el ejercicio hago media hora, cosas así. Entonces, sí, sí me doy un espacio. Tengo afuera, tengo mucho césped y me gusta a veces salirme descalza ya, pero en el corre-corre a veces no, no me lo permito, creo, por los tiempos. Pero sí, sí me llama la atención, me llama la atención el sentir como que las texturas y los aromas, creo yo, que a mí me llama mucho la atención como para conectarme con lo que tengo que hacer. Ok, gracias. Amparito, ¿tienes alguna pregunta? Sí, claro. Tenemos para ofrecer, o sea, yo manejo la seda, la fibra natural más suave, la más brillante y la más brillante y quisiera ofrecerle un pie de cama en unos tonos bien hermosos, tonos tierra. Y contando que la seda es de las fibras más suaves, más brillantes, más livianas y es muy afín con la piel. Y me gustaría ofrecerle, no sé, un pie de cama en estas texturas y en estos colores. Ya, me gustaría ver los colores para ver con qué sobre camas o cubre camas me combinan. Me gustan las cosas como que tienen, no tienen muchos pelitos porque soy un poco alérgica a la, a como que a la pelucita y al polvo. La fibra no tiene, no va a tener ese problema. Amparito, ¿tienes la cámara apagada? ¿Quisieras prenderla y de pronto mostrarnos algo de textura? ¿De color? Mientras tanto, hola Giovanni, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, ¿y ustedes? Bien, te presentamos a Edna, que está con nosotros esta noche. Un gusto, Edna. Un gusto igual, Giovanni. Muy buenas noches a todos. Liz, ¿usted me podría ayudar con las imágenes que le mandé? Sí, yo, ahí, ahí tú puedes alzarlo, si quieres, creo que tienes en la mano seda. Sí, sí, estuve tinturando hoy algunas madejas de hilo en tono tierra, hecha con, no sé si pueda llegarle las imágenes claras. ¿Se alcanzan a observar? Sí, sí. Esas cosas que estuve haciendo hoy para la ocasión. Entonces, pues nada, toda la mañana estuve en esta tarea, haciéndolo conmigo. Gracias, Amparito, genial. Al final, yo creo que le podemos mostrar a Edna unas cartas de color, a ver, ¿ella qué opina? ¿Sí? Sí, me gustaría. Listo. Edna, entonces, si quieres, síguenos contando. Tú, bueno, entonces tú te levantas, no nos has contado qué haces, en qué trabajas. A ver, bueno, me levanto y mi primer trabajo es familiar porque trato de ver, a pesar de que mis hijos están más grandes, que estén despiertos, que no se hayan quedado dormidos. Entonces, un par de veces sí me he quedado dormida yo y nos vemos todos. Luego de eso, yo trabajo en tecnología. Por lo general, toda la mañana paso en diferentes dailies con diferentes equipos. ¿Qué hago? Reunirme con las personas y facilitar conversaciones para hacerle resumido. Una pregunta. Perdona que te voy a estar interrumpiendo para hacerte preguntas. Sí, claro que sí. ¿Cómo te gusta sentirte en la casa? Es decir, ¿qué tipo de ropa estás usando? ¿Cómo es ahora tu manera de vestirte? Por lo general, siempre me pongo vestidos. Antes lo hacía, pero como que siempre me ponía tacos o si no converse, dependiendo si me iba a mover. Pero ahora tengo que ser sincera y me pongo vestido con chanclas todo el tiempo. Bueno, ahí entra, ahí entra, ahí entra Lisette. ¿Qué tienes, Lisette? Que compártenos, please. Adelante. A ver, ¿qué tengo? Que he estado trabajando. He estado trabajando, bueno, con Lizy y con Carlos, unos diseños de túnicas o chilabas. En cada comunidad tienen un nombre diferente. Que son túnicas, unas túnicas básicamente, pero que ya en este momento, de acuerdo a lo que estamos pasando en la casa y todo esto, las hemos estado adaptando. Yo, por ejemplo, con Carlos, un ejercicio súper chévere con los bolsillos. Y, bueno, estoy trabajando en una línea de estar en casa para verse súper churro, pero poder estar en chancleta o en medias. Y, ¿tienes algo para ver? Bueno, voy a, ya traigo algo porque está la presentación, pero si tengo prendas en proceso. Sí, chévere, ¿no, Edna? Sí, a mí me gusta mucho, bueno, como estoy trabajando en mi feminidad desde algún tiempo, yo decidí empezar a usar más vestidos porque me di cuenta que me empecé a usar cosas, no sé, de un solo color o más negro o cosas así. Pese a que me gusta mucho el negro y colores oscuros, ahora sí trato de vestirme de otros colores, pero disfruto, es como un juego que a pesar de que estoy aquí en la pandemia, a veces mis hijos me han dicho, pero estás en la casa, o sea, porque como que te arreglas, ¿no? A veces me pongo pulseritas en los pies, por ejemplo, en las manos, ahorita me saqué todo porque como que ya descansar, pero por lo general sí me pongo accesorios y me pongo siempre vestir. Y mis hijos sí me han dicho como que, ¿por qué te arreglas tanto? O sea, si nadie te, no todo el tiempo te están viendo, ¿no? Pero para mí es como que mantener un ritual de estar predispuesto a, no, pese a que estamos en remoto y disfruto mucho ahora de los vestidos. De hecho, en la pandemia empecé a experimentar con vestirme de diferentes formas, que antes no lo hacía. Y me gusta mucho la ropa que, que hay unas, hay unas faldas que son como que te puedes poner de diferentes formas, te puedes poner como falda o te puedes poner como vestido. Y como que tiene esa, te invita como que cada día a vestirte de manera creativa, no sé. Eso, eso me gusta, o sea, me, me llama a mí eso, como que le veo una forma de divertirme con algo rutinario. Bueno, les voy a mostrar, me voy a poner de modelo. Chévere. A ver, bueno, esta, esta es una túnica básica, me he inspirado mucho en lo de muchos sitios y sobre todo en el confort. Entonces, es un cuadrado, puede ser una túnica de la guajira, una chilaba de marruecos. Y, pues, tiene el toque artesanal, porque yo diseño, pero siempre está con procesos de algo hecho a mano. Son prendas para que perduren así como antes, o sea, son prendas que te van a durar, a perdurar. Y no es raro que los, los hombres, los jóvenes, los señores se hayan antojado también de algo así. Sí, entonces, esta es una de ellas. Voy a poner la rosada. ¿Sabes? Chévere. ¿Y qué material es? Mira, esta es una en rayón, es una, en, perdón, en rayón, rayón tiene 25% y lino tiene 75%. Es que así ponerme a medir ropa delante, todo el mundo da pena. No, está chévere. Bueno, sí, tengo ropa debajo, tengo un buzo debajo y, pero la idea es estar bien, estar cómodo, tener los bolsillitos para poder llevar nuestro, nuestro celular, todo. Eso me gustó, porque la, la ropa de mujeres por lo general no tiene bolsillos y es como que un poco estresante eso. Sí, y bueno, pues la idea es estar también, que se vea uno arreglado, pero que esté muy cómodo, siempre con su toque personal, como dices, porque creo que en este momento también es, esa sensibilidad de sentirse cómodo, sentirse bien, es, es lo que buscamos. Entonces, sí, estamos trabajando en ese proceso de, de túnicas, chilabas, tomando referentes de muchas comunidades, de muchos espacios. Y bueno, esta es la azul que fue la inicial, que le, le vendría muy bien un cordón en pura seda, a propósito. Claro que sí. Mira, entonces, es, todos son formas básicas. Y todo tiene un trabajo de detalle. Yo soy muy básica, pero sí me gusta que tenga un detalle. que cuente una historia, que lleve un mensaje, y me gusta utilizar diferentes diferentes técnicas para los accesorios. Me, me gustó más el rosado, y este último. Y la, ah, sí, el otro está sin terminar. Ah. Porque te gustó. Porque te gustó. Me gustó el rosado, porque me gusta como que los cuellitos en B, y a pesar de que se ve cómodo, también, eh, como que le veo que se estiliza la figura con ese cordoncito que tiene aquí, eh, bajo, bajo el pecho. Y de este, lo que me gustó es el detalle igual del cuello y las mangas. Como que se ve, o sea, es simple, pero es muy, muy bonito. Muchas gracias. Carlos, ¿quiere mostraré? Yo no. No. Carlos dice que, que, que si puedes mostrar, Lizeth, lo que él lleva puesto. Sí, claro. A ver. Ay, ay, ay. A ver, ahí tengo un modelo. Listo, ahí, ahí, entonces, ¿qué puedes contar? Bueno, esta es una chilaba en, ah, en lino cien por ciento, egipcio, súper linda. Y, bueno, fue diseñada especialmente para Carlos. Sánchez, ¿qué puedes contar con dónde tiene uno de las manos. También, si esto lo tanto tiene uno, debe Lars salah, lo tienes que atención a Grandis. No sé, TP-SANGO, sino que tiene dos, hubo cuatrobags que cubre y ser Masitis. ¿Cuántas horas que tenía dos con pleno en Чú G. ¿Tiene que tienen cuatro, en brin que tiene uno de las manos, entonces… Y el bolsillo, pues, tiene un bolsillo especial para, para guardar para el frío... Porque es que creo también que cuando estamos en estos climas y estamos quietos sentados frente a un computador. A ver. Ay, qué bien. A ver, está bonita. Me llamó la atención lo que dijeron que es como que un diseño como que específico. Sí, en Valerio, que es mi marca, exploramos esa parte de diseñar. Bueno, hacemos prendas estándar, pero también ofrecer, escuchamos y atendemos y personalizamos las necesidades de cada cliente. Y les hacemos que sean especiales, que se sientan únicos, que sientan que llevan algo que va específicamente para ellos, para hacerlos sentir bien, cómodos. Eso, Edna. Eso me gustó, me gustó porque me invita a imaginarme que puedo también rediseñar cosas que tengo. Bueno, esa es otra parte interesante de Valerio, es que las prendas tú luego las puedes reutilizar todo. Como ves, son cortes que estudiamos, esto después lo puedes reutilizar en otra prenda o en un cojín. Los accesorios los puedes soltar y los puedes utilizar para muchas cosas, hasta para un collar, todo es bien estudiado para que sea funcional y sea una prenda. Volviendo un poco a mis raíz, a mi familia, todavía tengo abrigos y cosas de mi mamá, de mi abuelita. Entonces la idea es que ahorita las prendas se hereden, cambien, pero permanezcan de alguna manera. Súper, gracias. Entonces, Edna, te quiero contar que se sumó Verónica Moncayo y también Carolina Arturo, diseñadoras y artistas. Entonces les quiero contar un poquito que estamos charlando del día a día a Edna y ahí vamos como mostrándole cosas para que ella también nos diga qué siente, qué dice y qué hace en el día a día. Sigamos, si les parece bien. Gracias, Lizeth. Y vamos en que te vistes con algo, como con vestidos y bueno, vamos ahí. Ahí ya me acordé. Vamos empezando la mañana. Sí, siempre me he visto últimamente con mucho vestido, a menos que haga mucho frío. A veces aprovecho que no se ven los pies y me pongo vestido con polainas. Me dio risa acordarme de eso. Eso pasa cuando hace frío ahora y estoy en la casa. Después, ¿qué hago? Pues, por lo general, cocinamos entre mi hijo, mi hija y yo. Hacemos cosas súper rápidas. Prefiero, no sé, descubrí el cuscús gracias a mi hermano, por ejemplo. Y a veces, en vez de hacer arroz, hago eso en cinco minutos. Como mucha ensalada también por eso, porque es lo más rápido que se hace. Realmente no es muy fuerte cocinar a mis hijos. Les gusta más que a mí, pero comemos así. Por lo general, almuerzo a la una de la tarde. Trato de reservar esa hora siempre para comer. Que se desocupan como que todos a esa hora. Y bueno, en la tarde igual a veces tengo reuniones. A veces tengo trabajo como que... Liz, Liz, dime, dime. Interrúmpeme nomás. Sí, antes de pasar a la parte de qué haces después del almuerzo, me gustaría mucho saber... Si en el almuerzo tienes alguna especie de ritual. Es decir, si es importante para ti de pronto servir de alguna manera. O si por el contrario, eso no importa. No importa dónde sirvas. Un poco explorar eso. Sí, sí se ha vuelto un ritual que nos dividamos de hacer las cosas con mi familia. Cuando yo estoy muy ocupada y mi hijo me ve, me sabe decir, ma, yo hago todo. O como que él hace un poco más. Pero por lo general siempre hacemos algo todos. A mí sí tengo el ritual de lavar un poco excesivamente los platos en un orden. Siempre ordeno, digamos, lavo primero los jarros, luego las... Siempre jabono todo, pero lo hago en un orden específico. En cómo sirvo la comida no... No tengo algo así como un ritual, sería solo el que estamos juntos, el que es una invitación a conversar. A veces cuando ya conversamos, solemos ver series de anime con mis hijos en el almuerzo. Y compartimos eso, conversamos de lo que pensamos de esas series que a veces son graciosas, a veces son raras, a veces son medio misteriosas. Entonces, eso hago en el almuerzo. Creo que nada más. Antes sí he cambiado. O sea, en la pandemia obviamente yo antes no compartía con mi familia. Ahora creo que eso es una ventaja enorme, el poder compartir ese espacio. Y los platos, creo que los platos es algo que sí tengo así como que... No sé, antes no me daba cuenta, pero algún rato dije, ¿qué estoy haciendo? Ya cuando repitas y repitas, sí tengo un orden de lavar los platos. Ajá. Gracias, Edna. Y luego entonces en tu día a día ya pasa el momento familiar de comer juntos y ¿qué pasa? Eh, conversamos, conversamos de lo que comemos. A veces mi hijo nos controla el lado fitness en la casa. Es, si hacemos un espacio de sobremesa, cocinamos juntos muy rápido, entonces nos quedamos a veces una media horita conversando, poniéndonos al día de qué pasó en la escuela de Sofi o el Cris, qué anda haciendo en sus pasantías. Ahorita ya está en la universidad. Y después, a veces sí, a veces casi pasando un día riego mis plantas, les veo cómo están a esa hora. Justo ahorita tengo una plantita con bichos, me acordé, entonces le ando cuidando, echándole ahí para que se vayan esos bichos. Pero de ella, luego, luego de eso, es como que un espacio de descanso y pues vuelvo al trabajo. ¿Tomas té o café? Sí, tomo café. Juan César. Más café que té. ¿Perdón? Entonces vamos con Juan César para que, para que validemos un poco cosas que Juan César tiene allí. Juan César, ¿quieres abrir cámara y de pronto mostrar algo? A veces me escapo a tomar café, a ver, mañana en la tarde. Bueno, es que era interesante, bueno, llegar a ese, a ese tema. ¿La pandemia no rescató ningún ritual en hacer para compartir y comer? O si yo siendo una vida, entre comillas, normal. ¿La pandemia te ayudó a identificar que sería rico tomarme el café de tal manera, o en tal pocillo, o en, o con determinado accesorio para que sea más agradable el café, por ejemplo? Sí, antes yo en el trabajo tenía una máquina que molía café y al principio sí me di cuenta, dije, qué rico, ¿por qué no tengo esto en la casa? Eso me llevó a comprarme una prensa, creo que es italiana, que se llama, para café ya molido. Sí he pensado, a veces digo, quiero café, que se muele el café hace rato, sí, no, 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 no se ha dado la posibilidad, pero sí me llevó a cambiar el hábito de yo experimentar comprándome cafés de artesanales, o los que me han recomendado amigos, o sea, antes era como que, no sé, llegaba al trabajo y ya estaba ahí lo que ya estaba, ¿no? Y, y era rico porque igual era una máquina especializada en hacer café, pero sí me llevó a cambiar mi rutina un poco y a, y a validar las cosas que me hacían falta en la casa como para, a privacionarme de, de esos elementos para poderme hacer un café rico. Y he probado cosas que, que antes no, no, no las hacía, por ejemplo, si tengo en la casa extracto de avellana o, o de vainilla y, y me compro un café y mezclo con esas cosas como para ir probando. Antes no, no le prestaba tanta atención realmente. Ya, bueno, pues el tema lo tocamos porque dentro de mi quehacer, por ejemplo, hacemos unos accesorios para que la cosa sea más agradable, ¿no? No sé si ves la foto que estoy compartiendo. Sí, 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 estoy viendo. Bueno, ahí tenemos unas cucharas para endulzar, cucharas mieleras, para endulzar el café, el té, la aromática, con elementos supremamente naturales, ¿no? Maderas que soportan muy bien altas temperaturas y soportan humedades constantes. Entonces, estos dos materiales son, eh, tagua, macana y bambú. ¿Cómo te parece? Me, me gusta el número tres porque justo tengo, tengo como esa prensa de café que les conté que me, que me había comprado. Pero por lo general siempre, o sea, le veo como que larga y por lo general estoy teniendo dificultad de sacar el café de ahí cuando, cuando ya me lo hago, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, voy a tratar de compartirte algo más. Ok. Mientras Juan César busca lo que nos va a compartir, les quiero decir que nos faltan seis minutos cincuenta. Si se corta vuelvo a enviar un link, me disculpan, pero es una cosa de estas de cuarenta minutos, entonces se va a cortar. Ok. Ok. Juan César. Sí, ya, ya. Ah, listo. Ya les comparto, estoy tratando de buscar las fotos. Las tengo un poquito desorganizadas. Sí. Pero ya estoy llegando. Pues es una propuesta que quiero mostrarles, que es la que quiero trabajar ahora con el grupo. Ya está. Qué bonito. Estos son, estos son pocillos en cerámica, esmaltada internamente y proporcional pues a donde van a ir precisamente los labios. Estos son pocillos, el resto es en un crudo, bruñido y pintado a mano. Y el pajarito que ven ahí, pues es uno de los temas que estamos tratando. Son los famosos colibrís. Y este colibrí empalma a la boca del pocillo y en su pico se puede enredar la bolsa de té, la bolsa de café o la bolsita de aromática. Para no estar zambullendo la bolsita y se pueda pues revolver fácilmente. De paso, pues lo que intentamos buscar con todo este quipsito es que se convierta en un ritual, tomarse algo y sobre todo con todo lo que el colibrí encierra, ¿no? Recuerden que el colibrí es el mensajero que cuida al mundo y cuida a las almas, ¿no? El colibrí es el mensajero que nos trae esperanza, luz. Y es el que nos trae siempre las buenas noticias, ¿no? ¿Y tiene orejita también, la tacita al lado? ¿No le va bien? Sí, 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 tiene orejita. Voy a tratar de buscarle una donde esté listo. La única pregunta que me saltó es si es que no me podía picar cuando como que mueva la taza. O la dimensión es no es tan larga. Es un pocillo normal para café o para té o para aromática. Es más o menos la medida, ¿no? Ya, el café para chocolate, el pocillo para chocolate ya es un poco más alto. Yo decía como que la distancia del piquito del colibrí, como que, no sé, o sea, ergonómicamente me hizo pensar en que si es que me tocaba, por ejemplo, el ojo, no sé, al hacer así con la taza. No, 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 porque tú lo puedes orientar para el sitio donde, donde, donde no va a ocurrir eso, exactamente. Claro, tú lo puedes mover para cualquier sitio. No sé si en esta se alcanza a ver un poquito la manija, ahí como de frente al lado derecho. Es, es como un accesorio. Yo pensé que era como que incrustado en la, en la taza. No, 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 es, precisamente es un accesorio. Ya entendí, ahora sí ya entendí. Bueno, ¿cómo te parece? Me gustó el pajarito. Me, justo ahí hice una meditación de colibrí y me dio risa que es llegar a un colibrí. Está bonito. Bueno. Pero, ¿te parece funcional? Sí me parece funcional. O sea, sí me, como no pensaba que se sacaba el, el, como accesorio. O sea, sí me, sí dije, me voy a hincar el ojo si es que subo la taza. Pero sí, sí me parece, sí me parece una buena opción porque por lo general como que, no sé, yo suelo envolver la, 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 si es que es un té, suelo envolver la, en, en, en la cuchara y como que ahí la exprimo y trato de buscar dónde poner. Que si no tienes el plato, o sea, como que no queda. Y te escuché que consumes ensaladitas porque esa es la comida más rápida, ¿no? Sí. Mira, mira lo que hacemos. Esta es una de las maderas más finas que tenemos acá en Colombia. Acá se conoce con el nombre de puy. Su principal característica es que es una madera grasosa y muy dura. Entonces nosotros jugamos a hacerle incrustaciones con la semilla de la palma de la atagua a este tipo de pieza. Y este es un juego de ensaladera precisamente. Sí, me gusta que tiene los dientes abiertos, que me imagino que lavarlos es fácil. Sí, sí. 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 Bien, en cualquier momento se va a caer, dice menos de un minuto. Sí. Voy a preparar el otro link. Entonces yo no sé si esto se cae o no, o si seguirá adelante porque a veces le... Hace harto que no usaba este.